... Hablando de educación y todo lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, tenemos en línea al concejal del Frente de Todos, de Vicente López, el compañero Julio Cereza. Julio, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, Claudio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo estás, Julio? Qué momento que estamos viviendo, Julito, ¿eh? Un gusto tenerte acá en nuestro programa Pateando Barrio en Radio Rebelde y acá junto a Rosana Matarolo, a Vilma, Tito Oficina, todos los compañeros de producción. Y bueno, en principio, Julio, ¿qué opinión te merece este fallo, ¿no? De Cava, del gobierno de la ciudad, frente al tema del rechazo de continuar las clases de forma virtual, ¿no? Reclamando la presencialidad. Sí, en principio, bueno, el gusto es mío de estar allí y hablando con ustedes y la verdad es que a uno lo sorprende este tipo de resoluciones. La verdad es que llama la atención que pongan la educación por encima de la salud. Seguramente porque estaba escuchando que estuvo Jorge Racil y, bueno, me imagino que con la vemencia y con la claridad que tiene Jorge debe haber estado impecable en el sentido de que nosotros hoy tenemos que cuidar la salud por encima de todo. La verdad es que tener un pibe que tenga una educación presencial, pero poniendo en riesgo la vida de él, porque lo vimos que además esta última, este último COVID está atacando también a los chicos. Tanto es así que el Garrahan aumentó la cantidad, un porcentaje muy alto de los chicos que están en el hospital. Y teniendo un chico con el riesgo de tenerlo estudiando, pero no saber si enferma y si puede llegar a morir o un pariente, o poner en riesgo al mismo, la verdad es que no se entiende la resolución del fallo. A mí me hubiese gustado que este fallo hubiese salido cuando en el gobierno de Macri explotó la escuela de Moreno, o cuando la verdad es que no se ocupaba absolutamente nada de la educación, porque bajaba el presupuesto, porque bajó de un 6% a un 4%, cuando el Producto Bruto además era menor. Entonces digo, la verdad es que está claro que la justicia no está haciendo un fallo sobre la salud o sobre la educación, está haciendo un fallo político, un fallo que determina que el gobierno de la ciudad, con la negligencia que tiene, siga dando clases presenciales, esto es clarísimo. Incluso, tomo esto que vos decís, Julio, no sé si recordás, que durante el gobierno del macrismo, en algún momento de conflicto con el gremio docente, estaban planteando una educación virtual y con gente no docente, precisamente, no sé si recordás. No, sí, sí, las cosas que han hecho en el gobierno anterior parecen inauditas. Lo que pasa es que yo estaba escuchando a alguien que hablaba el otro día y pareciera que no gobernaron cuatro años. Parece que empezó ahora la oposición, no gobernó nunca y ahora está diciendo que quiere gobernar de otra manera. Y la verdad que gobernó cuatro años, la verdad, de una manera terrible, la educación era lo último, es más, te decían que caía en la escuela pública o que había muchas universidades, o te decían que no iba a haber hospitales porque la idea no era abrir tantos hospitales y universidades. La verdad que uno dice, ¿qué es lo que pasó? Hay una desmemoria en la sociedad que no escucha este tipo de cosas, porque la verdad, hoy, el acto que hizo Alberto Fernández con Axel Kicillof, con el ministro de Educación, para la fabricación de 700.000 eduques, es un ejemplo de lo que tiene que ser la educación. Y lo que decían es que en los cuatro años, los últimos cuatro años que gobernó Cristina, de 2011 a 2015, se entregaron cuatro millones y medio de netbook, y que en los cuatro años de macrismo se entregaron 700.000, y que solo en un año ahora están entregando 700.000. Están las claras de quién quiere la educación, y no importa lo presencial o lo virtual, lo importante es que lo virtual, y que, por ejemplo, nosotros acá en Vicente los hemos pedido, que haga un proyecto al intendente municipal, un proyecto, para que Vedacom nos apruebe la posibilidad de conectar internet para los barrios populares, y nos dijeron que no tenían la posibilidad de hacer el proyecto, no de poner plata, de hacer el proyecto. Estos tipos que están diciendo que tiene que haber presencialidad, es vergonzante escucharlos hablar. Escuchame, Julio, o sea, si bien ahora estás abocado a tu labor legislativa, ¿no? Y cómo hace ruido esto que vos decís, porque hablamos del municipio que más recauda proporcionalmente en toda Latinoamérica, ¿no? Sería nada, dar la posibilidad en una población que no es más del 3%, en Vicente López, que está en una situación de mayor vulnerabilidad, tener esa posibilidad de conectividad. En cuanto a tu pasado gremial en el cual estás vinculado permanentemente, has sido Secretario General de Educación por su TEBA, frente a estas nuevas medidas, ¿qué discusión se está dando hacia el interior de los gremios? No, está claro, en principio en la Ciudad de Buenos Aires, los gremios se están parando porque consideran que el DNU es lo más importante que hay en el país, y que ellos tienen que acatar ese DNU. No sé cómo se resolverá ahora, porque en realidad lo que estaban haciendo es un paro, y lo que también estaban haciendo es descontarle los días de paro. Pero había un fallo que no obligaba en la Ciudad de Buenos Aires a concurrir a los chicos y que le pongan falta. Con lo cual le daba la posibilidad de que el docente tenga la misma posibilidad. Yo digo, ¿se dice todo esto y la Corte Suprema decide la presencialidad de los docentes? Pero ellos lo hacen virtualmente, no lo hacen presencial. Yo me pregunto, siendo tan pocos los de la Corte Suprema, ¿por qué no hacen presencialidad? ¿Cuál es el problema que haya presencialidad? Está claro que la presencialidad implica que pueda haber contagios. Ahora, para ellos no, porque se cuidan. Ahora, para los docentes no. Para los docentes que pueden morirse, y ya sabemos que hay muchos que se murieron, ahí no hay posibilidades. Yo creo que el gremio, por supuesto, va a salir con alguna declaración, pero además seguirán con el paro o seguirán con la medida de fuerzas que sean necesarias hasta que se pueda y se consiga bajar la epidemiología en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en Provincia de Buenos Aires está a las claras la cantidad, cómo bajó, cómo bajaron los contagios. Bajaron casi en un 18%, mientras que en la Ciudad bajaron solo un 13%. Y si uno mira los porcentajes, además de haber bajado, los porcentuales son mucho más bajos de contagio en Provincia de Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo la verdad que espero que tomen conciencia, porque además yo creo que hay otra cosa, y que es lo que nos lleva a esto, que es la interna de Juntos por el Cambio. Creo que ahí hay una disputa de los halcones, ¿no?, y de las palomas, como dicen ellos. Entonces, gente un poco más racional que podría dar una disputa ideológica y gente que en realidad no tiene ninguna racionalidad y que en realidad lo que quieren es bolsonarizar la política argentina. Entonces, la verdad es que los sindicatos lo que tienen que hacer es poner racionalidad, los sindicatos lo que tenemos que hacer es ponerle toda la fuerza como hicimos siempre y yo es lo que siempre le digo a los compañeros y compañeras educadores, le tenemos que poner más virtualidad que nunca, estar presente en la virtualidad. Yo creo que el año pasado nos costó mucho la virtualidad, nos costó adaptarnos a las nuevas leyes de Internet y las conectividades, y hemos mejorado muchísimo. Y este año los chicos y los padres pueden ver en sus casas cómo los chicos trabajan en la virtualidad muchísimo mejor que el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado nos agarró muy fríos, nos agarró con poca conciencia, porque en realidad no es tan fácil adaptarse para alguien como yo que tengo 35, 36, casi 40 años de docente, poder adaptarse a estas realidades. Y bueno, uno se tiene que adaptar y en el tiempo, nos lleva un tiempito adaptarnos, pero bueno, yo creo que este año estamos muchísimo mejor en la provincia de Buenos Aires, lo vemos todos los días que los pibes están muy atentos con el Classroom y con las clases por Zoom, y no sobrecargando los horarios, porque los profes eran, el año pasado eran personas que atendían las 24 horas los teléfonos y los WhatsApp y los Zoom y todas esas cosas. Entonces, bueno, se normalizó, se jerarquizó la virtualidad y yo creo que este año estamos muchísimo mejor y creo que los padres están mucho más contentos. Bueno, Julio, mira, te agradecemos mucho, celebramos esto del conectar igualdad es algo que siempre lo repetimos en La Rebelde, parte de estas dificultades fue, sin lugar a dudas, la falta de posibilidades de netbook en muchos de nuestros estudiantes, ¿no?, como para poder conectarse y ojalá que este esté al alcance de todos los estudiantes, ¿no?, estas 700.000 y vamos por más netbook para que en este contexto todos puedan estar conectados. Te agradecemos muchísimo tu participación, te mando un abrazo gigante, te tengo mucho cariño, mucho respeto y me da mucho orgullo que seas un concejal nuestro en Vicente López. Julio, te abrazamos y te saludamos con mucho cariño, ¿eh? Gracias, Claudio, la verdad, les agradezco, bueno, por esta charla y cuando quieran saben que pueden contar conmigo y bueno, creo que hay que luchar por un país mejor, por un país con más igualdad, por un país que en lugar de tener tantos enfrentamientos se puede acordar la política, la verdad que a veces me da vergüenza estar en la política y estar discutiendo estas cosas, la verdad que estas cosas las tiene que reservar la política y no alguien que no votó nadie y que se arroga el poder de definir quién sí y quién no puede tener presencialidad o no, ¿no? Así que muchísimas gracias y hasta cualquier momento.